Hoy está de cumpleaños, Babelis Palma, cumpliendo sus cumpleaños, ¿no me lo cuesta? No tienes que decirlo, 25. ¿Alguien tiene unas palabras para la teacher además de mí? Sí, sí, Will tiene unas palabras. Felicidades. ¡Casi lloro! ¿Qué es eso? ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! La quiero mucho, te lloro, ¿verdad? ¿La quiero? ¡Ay, que me supe, ay! ¿Qué es eso, amor? Que siga siendo tan maravillosa, hermana, como hubiera. Don Claudio, ¿a dónde debe gustar el texto? ¿Alguna palabra para mí? Muchas felicidades y que se te cumplan todos tus deseos. ¡Amén, amén! Muy lindo. ¿Ya yo la dije? ¿Qué es eso? ¿Quién lo hace? ¿Una palabra de veces? Pichel, aunque se sienta que estoy copiando a José Manuel, yo también la quiero mucho. Y de verdad, me siento muy orgulloso de que, de todo lo que tú has logrado y de lo que viene pronto. ¡Amén! Porque la consideramos como el regalo mejor, como un abrazo, tu amigo soy, y mucha felicidad. Señores, quiero resaltar que Fátima está participando en el cumpleaños número 10. El cumpleaños de un mes trabajando aquí. ¡Muy lindo! Bueno, sin más preámbulos, vamos a partir el escocho. ¡Sí! ¿Y los platos? ¡Y los platos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No importa, tú eras la inexperta para tu experto. No importa, tú eres la inexperta para tu experto. No, mira yo, mira yo. Bueno, como nada más hay cuatro platos, déjame coger el mío. A la doña le encanta, eso es lo importante. Le encanta, eso es lo importante. Yo me encojono con esa madre. ¿Te da la besa con ella? ¿Para qué no te odio? ¿Cómo es? Dios mío. No sé. ¿Han operaturas las chaves? Chaves están no me gustan. Espérate. ¡Un buen círculo! ¡Aaah! ¡Concéntrica! Yo no entiendo como ustedes sigan el bizcocho aquí. Vájale y ven saca la lengua. ¡Dios mío! ¿Vamos a usar el cuchillo? ¡No! ¡Ey! ¿De qué es bizcocho? Y no compré refresco. Es con salida que lo vamos a bajar Ay Dios mío Malena no está aquí, ese es el problema